¿Cómo era Juan O'Gorman? Cuéntanos, tú que lo conociste. Era un hombre muy bondadoso y sobre todo muy culto, tenía un concepto de la cultura como una forma de vida, no como un conocimiento de cosas o de libros. O sea, yo considero que el hombre culto es el hombre que está preocupado por los problemas del hombre y no el hombre que está preocupado por lo que se ha escrito sobre el hombre. Entonces, él estaba muy preocupado sobre la cuestión de la ecología, por ejemplo, sobre la cuestión económica de México, sobre las carencias de los pueblos indígenas, sobre todas estas cosas. Era un hombre intrínsecamente muy mexicano de naturaleza, pero al mismo tiempo con una educación europea de refinamiento, de cultura. Para mí es un gran artista. Digo, definitivamente puedo yo decir que por varias razones, quizás de los mejores, vamos a citar entre los tres mejores pintores que ha dado México en el siglo XX, definitivamente. Era un hombre extraordinariamente completo dentro de la pintura, podría yo decir dentro de las artes plásticas. Era un hombre fuera de su tiempo porque era un hombre del renacimiento. Era un ingeniero, era un humanista, era un historiador, era un arquitecto, era... Estaba profundamente interesado en la cuestión social y de la cuestión mexicana, sobre todo social. Pero de alguna manera toda esta educación europea, la dejó la educación europea, se pudo sacar de... Es muy difícil en un momento dado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él se define, digamos, en su infancia como de dos grandes ramas, que eran la educación de su papá, estrictamente victoriana, y la educación de su mamá, estrictamente mexicana. Católica, profundamente católica, su mamá, y vamos a decir anticatólico. Su papá que sufrió de lo mismo él, o sea, los abuelos de Juan también tenían esta doble coyuntura religiosa. Entonces, él manipulaba, digamos, él se sentía manipulado por ambas ideas y optó por ser un hombre libre, vamos a decirlo, entre paréntesis. Juan O'Gorman inicia formalmente como muralista en 1924, al decorar tres pulquerías propiedad del arquitecto Tarditi. Generalmente decora con flores, figuras mexicanas. La única en la cual vamos a encontrar una diferencia es en los fifís. En ella estructura cuatro paneles de igual manera. En una desarrolla imágenes de personajes del clero con militares, en otra los personajes del pueblo, en donde están los músicos, el policía, etc. Los cuatro paneles desgraciadamente fueron destruidos. Lo único que tenemos es una reproducción que hace ya en 1943 de uno de estos paneles y otra que repite en 1963 con los mismos elementos. Por esta época también decora la Biblioteca Pública de Azcapotzalco. De igual manera que en las pulquerías es un friso de no más de 1.70, pero ahí empieza un poco a trabajar este tipo de paisaje un tanto realista, medio fantástico, pero como muy típicamente mexicano. Está el letrero de la gran tienda, está elementos que de alguna manera se piensa que es, que estamos entrando a una era industrial, pero el paisaje domina sobre todo, tanto en la de las pulquerías, los Sifís, como en la de la Biblioteca Pública de Azcapotzalco. Los colores no van a ser tan brillantes como después los desarrollará en otras obras. Van a ser un poco gruesos opacos, pero al mismo tiempo este tipo de construcción, este horror al vacío que ha tenido en todas sus obras, es un poco influencia de la obra de su padre, Cecil Craforo Borman. Su padre también realiza obra mural y también hay un poco un hacinamiento de figuras, como lo hace Juan O'Borman. Su padre tenía un carácter como que, vamos, lo intimidaba mucho. Y él, su lucha, inclusive yo me atrevo a decir que empezó a pintar por ser rebelde en contra de la figura paterna. ¿Cómo rompió con su padre? ¿Después se fue con Diego? ¿Cómo fue que rompió? Bueno, exactamente, empezó él a hacer una serie de cosas. Por ejemplo, empezó a pintar pulquerías. Para la finura, digamos, victoriana y la educación, él ir a una pulquería a pintar, no era precisamente lo más ortodoxo que podía ser un muchacho, ¿no? En la escuela de arquitectura se empezó a llevar con una serie de compañeros, tuvo una novia que era la hermana de un boxeador. Entonces, toda esta cosa de imagen antisocial que hacía, era un poco por darle en la torre al papá. Yo insisto en que, inclusive en la técnica de pintura, aunque él lo negaba, y estas eran unas discusiones que teníamos bastante álgidas, la forma de pintar, uno comparando pinturas de mi abuelo con pinturas de Juan, hay una cierta similitud, sobre todo en sus primeras obras. Definitivamente lo digo, y que me perdone. Se está revolcando ahorita. Pues que se sigue revolcando, porque estas discusiones las tenía yo abiertamente con él. Quisiera precisar algunos puntos de la complejidad y la contradicción. O'Gorman es uno de los artistas más complejos y contradictorios que hayan existido. Esto lo concretó en su sabiduría como arquitecto, como pintor y como experimentador en materiales que estaban en desuso hasta los años 50, como el mosaico de piedra y la necesidad de recubrir fachadas con materiales resistentes a la intemperie. Se da a conocer como arquitecto funcional en un momento en que esta era la necesidad de modernización de los espacios habitables para un pueblo que ascendía a la realización de sus derechos en la víspera del gobierno de Lázaro Cárdenas. Defendería hasta el final de sus días la necesidad de esta arquitectura funcional, influido por las ideas de Le Corbusier y su tesis de la arquitectura desde la casa como máquina para vivir, y en un proceso en el que la Ciudad de México estallaba, O'Gorman defendería la arquitectura funcional como un recurso constructivo necesario. Esto no sólo lo hizo allí, lo hizo en casas maravillosas, todavía algunas de ellas visibles con instalaciones aparentes, en las que no se ocultan los tubos de la luz y de la electricidad, que dotan de toques de color y de un agrado visual y funcional a quienes habitan en ellas. No fue tan afortunada su construcción del estudio de Diego Rivera, en el que para la masa voluminosa de este hombre, resultaron estrechos las recámaras, los baños, aunque sin embargo quedó esa manera de integrar la naturaleza a la casa. Las bardas con órganos, con estos castos maravillosos, revelan la eterna preocupación de O'Gorman por integrar la naturaleza a los espacios habitables. Gracias a Narciso Basols, entre 1932 y hasta 1935, cuando ya había salido de la Secretaría de Educación el promotor de la educación sexual por el socialismo, con todo y lo que esto suene de contradictorio, O'Gorman formó parte de quienes se propusieron hacer escuelas con el mínimo gasto y la máxima eficiencia. Juan es un hombre que sufrió mucho también, que sufrió mucho, gozó mucho y sufrió mucho. ¿Por qué se sintió? Porque es un hombre muy solo, como todo gran hombre. Es un hombre incomprendido, fue un hombre muy solo. ¿Solo porque quería estar solo? ¿Solo porque sentía que...? Solo porque es un hombre que fue muy mordaz y muy crítico a su época y a su momento. ¿La gente lo abandonó? Y entonces, por ejemplo, la gente lo abandonó porque criticaba donde dolía. Él era un hombre dentro de todo sumamente sencillo, que creo que él hubiera sido muy feliz, si hubiera sido una gente alegre con su sentido burgués de la vida, vamos a llamarle, o cultural burgués de su vida, pintando hacia una sociedad mexicana que lo admiraba y respetaba profundamente. anduvo dando una serie de pasos y de traspiés, tratando de, pues no sé, de pintar una cuestión de tipo político, de tipo social, y de una serie de cosas que no iban con su forma de ser, con su sentimiento. ¡Gracias! 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 O'Gorman realmente habla ya más de su obra en los murales que hace para el aeropuerto de la Ciudad de México. Desgraciadamente también han sido destruidos por cuestiones de, pues, políticas. En ese momento está el fascismo, Hitler, Mussolini, y en uno de los paneles dibuja una serpiente con muchas cabezas, perdón, en la cual encontramos la cabeza de Mussolini y Hitler, en esta construcción que va a empezar a predominar, que es en forma de espiral, y que acaba en una especie de boca de volcán. El hecho de que haya sido destruida dos, y no los tres paneles, se debe que a los dos primeros, además de la crítica que hace tanto a la religión, que está en contra del desarrollo científico, y también esta crítica hacia gobiernos militares, también es porque están realizados al fresco. Hay una carta del subsecretario de Obras Públicas, Marcelo Rolán, en la que habla de, le pide que los quite, y al no hacer caso, O'Gorman, pues, obviamente se destruyen. El único panel que queda es el de la conquista del aire, y este va a ser embodegado. Hay una serie de polémicas, porque O'Gorman definitivamente está inmerso dentro de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, está inmerso dentro de esta corriente de mostrar una crítica hacia los sistemas, y entonces, pues, no puede dejar de lado, plantearlo esto ante, en su obra mural que considera, bueno, para un público más amplio, que va a ser un poco didáctico, que va a llevar, pues, el conocimiento de esos problemas a una mayoría. Sin embargo, esto de alguna manera lo hace sentir como, como que, ¿qué está pasando? O sea, no hay una libertad de expresión, y él entonces empieza a trabajar, a dedicarse un poco también a las construcciones. O'Gorman procrea una pintura de caballete, en la que incorpora estos ambientes naturales, y que sirve para destacar las figuras del primer plano, y al mismo tiempo darle sentido. Esta necesidad orgánica, hizo que en sus cuadros abundaran las formas vegetales. No tomó muy en serio el que Ida Rodríguez calificara todo esto, de realismo fantástico, porque le parecía más bien un recurso para integrar la naturaleza a los espacios habitables, y también a lo pictórico. Y de aquí, otra contradicción importante. ¿Cómo hacer popular todo esto? ¿Cómo dotar de sentido histórico a lo que parecía más bien ser la intersección entre la naturaleza y la afectación necesaria que los hombres hacen contra ella? En los cuadros de caballete pudo representar esto alegóricamente. En la arquitectura y en los murales esto tenía que tener también una realización suficientemente evidente. Para ello, el recurso propiamente arquitectónico constructivo de utilizar el mosaico de piedra, una técnica ancestral prehispánica, de manera que el propio material fuera elocuente en esa recuperación del pasado histórico aplicado a la arquitectura moderna. Y aquí el disgusto de Ogorman, que lo hizo decir que la biblioteca de Ciudad Universitaria era, al fin de cuentas, una gringa vestida de china poblana. Es decir, no consiguió que el espacio proyectado con los arquitectos Saavedra y Martínez de Velasco fuera distinto a esos cubos presentes en todo el mundo para dar lugar a lo que Ogorman llamaría funcionalismo sin función. Pero el mosaico de piedra, la piedra misma colada sobre concreto, dieron sin embargo lugar a que lo que dejó de esto fuera una muestra viva, vigente, de lo que tendría que ser una arquitectura con un toque mexicano, una arquitectura como señal de una tradición histórica y de sus revelaciones concretas. En los murales esto lo hizo sin olvidar lo que tiene la historia de metáfora pictórica. A mí me gusta en especial cómo habla de dos metáforas históricas y las aplica en el mural de Chapultepec. Él dice que la campaña de Hidalgo por la independencia nacional fue una campaña vertical, militar fundamentalmente, con aplicaciones de proclamas de liberación que al fin de cuentas venían de arriba hacia abajo. A cambio de la campaña de Morelos decía él que es horizontal, que es social, que crea bases logísticas ahí por donde iba transcurriendo este asombro militar que fue el generalísimo siervo de la nación. Esto entonces hace que en sus murales haya sutilezas espaciales y todo el detallismo que aparece en Chapultepec en sus queridos murales de la biblioteca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro y en los murales de Janitzio rematado con esa escultura a Morelos visible en todo el lago de Pátzcuaro son para él una constante preocupación de si sería claro para el pueblo esa serie de detalles tan finos, tan precisos en los que va recuperando personajes haciendo alusión al paisaje a la construcción característica de la época. Yo creo que en este sentido los murales y las pinturas de Ogorman son ricos en eso que los teóricos llaman polisemia en esa diversidad de significaciones que lo mismo puede entender quien identifique a Eguiara Yeguren este sabio mexicano del siglo XVII que pueda pasar también por la visión popular que sólo aprecia a los héroes. Solía decir Ogorman que cuando André Malraux lo vio pintar en Chapultepec hizo un gesto de desprecio y gritó panfleto mientras los escolares que pasaban curiosos a ver lo que estaba haciendo apreciaban en él la figura de los héroes. Esto es pues lo que aporta Ogorman una visión que lo mismo puede irritar a los críticos eurocentristas y redentos pero que puede alertar al pueblo de México que los ve con todo el amor didáctico propio de Ogorman. Fundamentalmente él le encantaba el muralismo y dejó inconclusa la obra de Chapultepec porque ya no lo podía hacer físicamente no lo podía hacer. ¿Y tú estabas con él cuando estabas pensando? Yo lo acompañaba muchas veces íbamos mi esposa Mela y yo con los niños y él se bajaba del andamio nos enseñaba los murales de Chapultepec inclusive por ejemplo había un mural ahí de Siqueiros que es toda una manifestación de gente con sombreros y él decía por ejemplo miren niños este mural me recuerda a que de Sonora a Yucatán todos traen sombreros tardanos entonces se mofaba mucho por ejemplo de las pinturas de los frescos que había ahí había un Juárez de Orozco de Siqueiros Tuvo pleitos con Siqueiros bastante fuerte ¿no? Siempre tuvo pleitos con Siqueiros ¿Por qué? Bueno Siqueiros desde los años 30 y tantos que se formó la LEAR que era la Asociación de Estadísticos y Artistas siempre pues configuró una figura socialista comunista muy radical y Juan o sea Siqueiros sentía a Juan como burgués y Juan quería pertenecer a este movimiento intelectual ¿no? ¿No era un poco burgués? ¿Qué era? Bueno lo que te platico un poco de su sentido religioso su sentido propiamente de vida vamos a decir no venía de una familia acomodada pero venía de una familia de intelectuales ¿no? entonces él jugaba siempre radicalmente con dos polos o sea el catolicismo contra el anticatolicismo ¿no? lo burgués contra lo socialista o lo del pueblo ¿no? Ajá ¿Era casi como un arrepentimiento de ser? era una especie yo pienso que mucho mucho fue una especie bueno esto es una cosa de tipo personal que fue una especie de rebeldía de superación a su parte uno de los chistes quizá de la personalidad de O'Gorman es su poco miedo a cambiar hay una especie de contradicción brutal que parecería una incongruencia pero que no es una incongruencia si nos atenemos al individuo al individuo como tal él que empezó a hacer estas construcciones racionales al extremo al fin y al cabo sintió que esto no era una arquitectura a la medida del hombre ahí está su donde lo que yo llamo su congruencia su preocupación era la preocupación de servir a la sociedad servir a la gente servir al hombre él pensó a principios de los años 30 que la arquitectura funcional era la más útil él era tan radical en ese punto que negaba incluso que hubiera belleza una nueva belleza en esa arquitectura como le conocía en la propanía sino que decía que la arquitectura no tenía por qué tener belleza ninguna tenía que ser útil barata fácil de hacer y cumplir su función la democracia de la democracia Gracias por ver el video.